Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta sección que se llama Entrevistas para sentarse y escuchar. La semana pasada subí la primera parte de Los Testigos de la vereda de Guasimal en el Valle del Cauca, en Colombia. Esta gente que durante el año 2010 en adelante empezaron a ver unos cerdas muy extraños. Ellos los describen como todos de negro, como con una malla plástica muy altos, muy ágiles, muy veloces y muy aterradores. Entonces, tenemos el primer video donde está la primera parte. Yo empecé a recolectar todas las entrevistas porque recibí un montón de mensajes que querían seguir escuchando estos testigos. Y encontré que tenía muchos más testigos de los que yo creía. Así que va a haber una segunda y una tercera parte. Hoy vamos a seguir con todos los testigos que eran habitantes del lugar. Que día a día en sus rutinas empezaron a encontrar con estos seres extraños y nos van a ir contando distintas anécdotas. Entonces, recomiendo escuchar todo hasta el final. Cada uno de los testigos que vamos a tener hoy tiene una revelación que es sorprendente y un análisis que realmente llama muchísimo la atención. Porque hay gente que vivía ahí y esto que se encontraron es algo totalmente distinto a lo que ellos conocían. Síganme, recomienden los videos así crece esta comunidad. Escuchen la huella OVNI, escuchen y vean el resto del material que subimos al canal y hagamos crecer la comunidad entre todos. Bueno, espero que les guste esta segunda parte. Bueno, ya estamos grabando. Lo primero que le pido es que me diga su nombre completo. Mi nombre es Guillermo Osorio Perea. Perfecto. Y lo ponemos como testigo de todo esto que está ocurriendo aquí en... Claro, sí. Muy bien. Necesito que una voz para adelante para hacerte más abajo porque... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que viene sucediendo y sucedió, más que todo eso fue en diciembre del año 2012. Más o menos a mediados de diciembre, comencé a escuchar aquí en la vereda de que se han aparecido unos seres o unas personas, si se puede llamar así, en varias fincas de la vereda. Sobre todo allá en la entrada, donde había una piscina, luego más acá, luego entonces, insistentemente se presentaban en casi todas las casas unos seres totalmente de negro, corpulentos, otros de estatura más o menos parecían a nosotros, pero más o menos más de unos 70 de estatura. Y entonces, yo me comencé a inquietar y escuché a los comentarios de todos los vecinos, de que ellos llegaban y se aparecían sobre todo por la noche, cuando la luna estaba... Después de menguante, cuando era luna llena más o menos, noches de luna, noches claras, es que se presentaban nunca de día, no siempre de noche. Entonces, la gente ya asustada y comenzaron a comentar de que saltaban más de 20 metros de altura, de que no le tenían miedo a nada, que pasaban las cercas sin ninguna dificultad, que esos cercos del limón cingla los pasaban facilito y que no le tenían miedo a nada y que ellos querían como hablar con la gente. Entonces, a raíz de eso, entonces, yo comencé a inquietarme, entonces ya comencé a averiguar, entonces me vine, ya, aquí un viernes me vine dispuesto a hacer contacto con ellos, ¿no? Entonces, acá solo, aquí en la finca, porque yo vivo aquí hace muchos años y somos, pues, propietarios de esta... Aquí casi todas las familias vivimos por acá, ¿no? Primos y todo. Entonces, ese viernes, como viernes más o menos, viernes más o menos 28 de diciembre, estaba yo aquí, como a las 4 de la tarde, cuando llegó Nacho Giraldo con Steven y otra niña, que venían con equipos de campaña, es que para acá también, ¿eh, Guillermo, buenas tardes? Me dijeron, Guillermo, buenas tardes. Entonces, venimos a investigar, a ver, de la parte del canal regional de televisión de aquí, Zarzal, canal 24, como que, a ver, igual que lo que está pasando, que es que se han escuchado que unos seres raros están visitándolos y hay mucho rumor, que aquello, que eso. Entonces, ajá, sí, mirá, Nacho, claro, mucho gusto, sigue, entran, entran. Y venían con equipo de campaña y todo ese viernes, era un viernes, como el 28 de diciembre. Entonces, ellos entraron y me hicieron unas preguntas y venían listos a amanecer para contactarles. Dije, ve, mira que yo también vine lo mismo, qué coincidencia, de buenas, porque ya vienen ustedes, entonces ya no voy a pasar esta noche solo. Entonces, ya estoy acompañadito y qué bueno, porque a uno siempre solo le puede dar miedo, porque uno no sabe de qué se trata, ¿no? Entonces, nos dijo, Guillermo, ¿dónde podemos colocar las tiendas de campaña esas, para amanecer? Entonces, fuimos a la parte superior de la finca, a las lomas de allá, ya como a la tardecita. Después ellos fueron por allá a hacer unas entrevistas, volvieron, cuando volvieron ya estaba de noche, yo les di comidita. Y fuimos a buscar el sitio donde colocar las tolditas esas para dormir. Y entonces yo les dije, no, ¿sabe qué? Ya estaba saliendo y crucé la luna, era como a las 7 de la noche. Y, ¿sabe qué? Coloquémoslas aquí al frente de la casa, en el patio de la casa, para que ustedes amanezcan allí. Y colocaron las tres tolditas. Y entonces ya comenzó a salir la luna, muy bonita la luna, en la parte del oriente, en ese cerro. Comenzó a iluminar la luna, todo esto. Y entonces, dijeron uno de ellos, ¿ves, por qué no, don Guillermo, podemos prender un juego? Le dije, claro, lógico, sí, vamos. Entonces, nos fuimos para la parte superior, trajimos bastante leña seca. Y aquí en el patio de la casa hicimos un juego, un juego bastante. Entonces, ya con la luz de la jogata que hicimos y la luz de la luna, esto quedó iluminado del frente de la casa, todo aquí. Entonces, ahí nos pusimos a conversar. Entonces, pues a mí mismo que me creó una pregunta, les dije, muchachos, ¿ustedes están preparados para, tienen alguna invocación o alguna petición para, en caso de que uno, de pronto, estos seres no sean buenos, sino de la parte tenebrosa, que de pronto nos van a atacar, ¿no es cierto? Porque uno no sabe, tiene que prevenir. Y yo, no, don Guillermo, nosotros no sabemos nada de peticiones ni nada. Le dije, ah, bueno, entonces, con permiso de ustedes, si ustedes gustan, yo les hago, vamos a hacer una invocación para protección más que todo de todos nosotros y de los habitantes de la vereda, ¿no? Entonces, ya después de que este juego estaba prendido, yo me dispuse a hacer algo que yo sé, según conocimientos que yo tengo de parte, así pues, de que uno tiene que protegerse, parte divina, ¿no? Entonces, de frente al juego, entonces yo procedí a hacer unas invocaciones a los elementales del juego, ¿no? Entonces, es que la naturaleza tiene sus cuatro elementos, que son el juego, el agua, el aire y la tierra, ¿no? Y ellos nos protegen si nosotros los invocamos, si nosotros los llamamos, ellos nos cuidan y nos dan salud y nos... Inclusive aquí estamos rodeados de muchos elementales, de los árboles y todo, ¿no? Ellos tienen sus... Entonces, invoqué a los elementales del juego, a los dioses del juego, Mishael y todo, y más o menos duró una media hora la invocación y hice el cierre correspondiente para protegernos a todos y que protegiera la vereda. Y cuando terminé la invocación, pues, sentí como una fuerza que me extraña cerca de mí, ¿no? Porque ya nos habíamos, inclusive, sentado en una silla de esta misma silla de arriba, nos habíamos sentado y cuando yo sentía como a la parte de atrás mía, que había alguien, entonces observé ahí, ahí, donde estaba esa maquina, al pie del cerco. Cuando observé, había un ser observando, me extrañó bastante. O sea que estaba escuchando todo lo que nosotros habíamos... La petición que yo había hecho, lo que habíamos hablado. Y estaba ahí, presente, y no lo habíamos sentido, no se sabe cómo llegó y cómo apareció este personaje. Ahí estaba, entonces, yo inmediatamente miré, y ahí mismo, pues, me paré a recibirlo, ¿no? Porque no me dio miedo ni nada. Una de las niñas que estaba aquí con nosotros sí le dio bastante miedo. Entonces, no me esperó, sino que se movilizó a una velocidad como... ¿Qué cuenta de un gato cuando va corriendo a la velocidad que lo van persiguiendo los perros? Entonces, se desplazó rápido, entonces se retiró. Pero entonces yo observé... Ah, y Steven, de él lo observó, y la niña, ven que estaba con nosotros, ahí estábamos en el patio, como que había buena iluminación. Y mira que él estaba entre la penumbra, o sea, donde termina la luz y comienza la oscuridad. O sea, no se hacen al frente y no decir... Siempre en la penumbra se hacen. Totalmente estaba observando todo lo que nosotros estábamos haciendo. Mógele cuidado. Y no se sabe cómo rimó ni nada, sino que había aparecido. Que solamente la fuerza que yo sentí me hizo mirar. Y a la parte de adelante había otro, allí al atico, allí en la orilla de la carretera. Entonces, se metió, inclusive se desplazaron y se hicieron ahí en ese árbol. Se nos ocultaron esos árboles de mango, ahí se nos ocultaron. Entonces, inmediatamente salió Steven, Nacho y la otra niña que está en la Universidad del Valle. Salimos, nos hicimos allí en esa... al pie de ese árbol. Entonces, quedamos en silencio diciendo, ahí, ahí, ahí está, ahí está. Mira, todos en silencio nos hicimos ahí. Entonces, lo más curioso fue que cuando estábamos ahí nosotros observando, ¡tran! Apareció allí en ese cerro, en Esa Loma. Apareció. Pero entonces no hizo vino, que apareció una luz como infrarroja. Haga de cuenta el resto de la moto. Desde allá nos enfocaba con esa luz. Y nosotros dijo, ve, míralo, míralo, míralo. Entonces, quedamos en silencio. Y nosotros, pues, bastante... Bastante, como se le dijera, como preocupados. Porque, pues, esa... Nos alumbró así, ¿no es cierto? Era la primera vez que he alumbrado por aquí a... Porque en la otra parte que había presentado, nunca había mostrado ese rayo, ¿no es cierto? Ese rayo de luz como infrarroja, ¿no es cierto? Alumbrándonos. Entonces, sí, porque antes, ocho días antes, apareció allá en un trapiche también a las once y media. Estaban como diez trabajadores, también lo han escuchado. También lo observaron de cerca, ¿no es cierto? Se les sentó inclusive en posición de loto ahí. También les habló, pero no se entendía lo que hablaban, porque hablaban en un dialecto bastante raro. Entonces, cuando estaba ahí, ahí ya enfocándonos con... A los cuatro nos enfocaba con esa rayo. Estaba en silencio, entonces, Steven le preguntó, inmediatamente le preguntó. Y mi hijo le dijo... Le dijo, bienvenidos a nuestro planeta Tierra, planeta 3 del Sistema Solar. ¿Qué se les ofrecen? ¿Qué podemos ayudarlos? ¿Quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? Le dijo Steven. Y entonces, lo extraño fue que no contestó, sino que comenzó a dar como unas señales con la luz roja. Varios, entonces, como Steven sabe esa clave, que es la clave de Morse, o algo así. Él sabía interpretar esa clave. Entonces, él inmediatamente dijo, don Guillermo, don Guillermo, nos están hablando, pero en clave. En clave. Le dije, sí, entonces, ¿cómo es la clave? ¿Qué entiendes? ¿Qué interpretas? Le dije, no, están diciendo que... Según la clave, están diciendo que no son de este planeta, que ellos no son de aquí, que vienen de otra parte. Le dije, ¿cómo así tal cosa? Entonces, ahí ya intervení. Entonces, le dije, entonces, si no son de este planeta, entonces, bienvenidos. ¿Cuál es el mensaje que quieren darnos a conocer? Le dije, yo duro, ¿no? ¿Cierto? Ya, pues yo hablo fuerte y todo. Entonces, le dije, ¿cuál es el mensaje? Bien, pueden, den a conocer el mensaje. Que nosotros estamos dispuestos a difundirlo a la humanidad. ¿En qué le podemos ayudar? Bien puedan. No les dé miedo, tal cosa. Entonces, ahí entonces, ya la luz quedó quieta, la luz roja quedó quieta en ese cerro. Y entonces comenzó a hablar. Ya la luz quieta, pero entonces comenzó a hablar. Un sonido raro, pero entonces no entendimos. No entendimos porque hablaban, era como... Como un sonido metálico que salía como de adentro, así, pero fuerte. Imagínate la distancia donde estaba y se escuchaba ese ruido metálico fuerte. Entonces, cuando ella habló un rato, entonces terminó. Entonces, yo le dije, no. Qué pena, pero no entendemos. Nosotros no entendemos, hablan en español. Nosotros, de pronto, si saben, de telepatía no sabemos nada de otras cosas, de otros idiomas. No, hable en español, por favor. Entonces, se quedó callado y volvió a aprender la clave. Entonces, a Steven, que la sabía interpretar, él estaba trepado en ese árbol. Con la cámara y todo, enfocando y todo. Él alcanzó a grabar la luz y todo, pero yo no sé si los sonidos le saldrían. Ellos tienen el documental en el canal local. Y entonces, ahí en ese momento, entonces yo ya les dije... Un segundito, antes que siga. ¿Se puede poner bien sentado? Eso, sí. Ya, ya, ya. Muchas gracias. Y entonces, en ese momento, ya yo, cuando yo le dije que no hablábamos español, y yo que no entendíamos, volvió a dar la señal en la clave Morse. Dijo que entonces no seguía dando el mensaje, porque no lo entendíamos. Apagó la luz, apagaron esa luz infrarroja y se fueron. Entonces, como había luna, entonces en ese cerro, se vio claritigo cuando iban caminando como dos... ¿Cómo hay que cuente de rostros? ¿No estás en la luna? Cuando llegaron a la luna, aquí iban caminando así. Se fueron caminando hacia ese cerro, allá, donde están los dos arbolitos. Ah, en ese arbolito, se hicieron nuevamente y nos enfocaron con la luz infrarroja otra vez. Entonces, ya aquí, en ese momento, llegó mucha gente. Sabes que hay unas cabalgatas de 28 de diciembre, carros, caballos y todo, venían por aquí, venían a guardar los caballos. Y ellos pararon toda la gente aquí, la gente los vio, todo el mundo allá. Alfredo, el vecino, el que iba allí en la camioneta ahora. Y Lucy y todos los empleados, ya allá, los trabajadores. Los observaron claritigo en la loma. Pero ya cuando hubo mucha gente, como que no les gustó a ellos. Entonces, a ellos como que les gusta más que todo ese silencio. Contatar a ciertas personas de pronto, pero no quieren como publicidad, como que tanta gente. Entonces, ya hicieron mucha huya. Inclusive, uno de ellos como que se fueron dos a perseguirlos y otro por allá. Y ellos, desde la distancia, captaron que iban a ver. Entonces, dijeron, por favor, que no se nos acerque nadie. Dijeron, no se acerque nadie, por favor, no se acerque nadie. Dijeron, en la misma clave le dieron a Steven ese mensaje. Y efectivamente, apagó la luz y se fueron. Lo vimos cuando fueron así, llevando hacia ahí. Eso fue todo lo que vimos ese día. A los ocho días siguientes, estaba yo allí en el vecino, donde un primo allí, donde Nicolás Osorio. Como a las siete de la noche le estaba comentando eso, yo andaba en mi moto ahí. Cuando oímos los perros ladrar, también había luna allá. Y entonces, cuando dije, no, mejor me voy porque está como la noche rara. Lo siento como algo también por aquí raro. Entonces, creo que puede ir. Entonces, sí, entonces me vine. Y yo tenía la moto ahí afuera, esa moto roja que tengo. Cuando salí, estaba ahí uno otra vez, observándome. Y oyendo lo que estaba hablando. Y observando la moto así. La miraba y todo. Inmediatamente salí y saltó. Porque ellos tienen una facultad de saltar fuerte. Saltan, por dicho, a la altura de 20, así a la altura del salón, al otro lado. Con una facilidad pues tremenda. Y se desplazan rápido, ¿verdad? ¿Tuviste miedo en algún momento? No. No, 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 nada miedo. De pronto, por lo que había gente, no, no le daba miedo, ¿verdad? Pero yo creo que de pronto solo, sí, tal vez uno. Pero pues yo sí quería como dialogar con ellos. Porque, pues, según lo que dice la gente y lo que han escuchado. Ellos tratan de dar mensajes, es referente a la naturaleza. Porque hablan del agua, hablan de las árboles. Entonces, según lo que captamos en el mesén, nosotros captamos, es que parece ser que la tierra está entrando en una etapa final y como que va a haber grandes catástrofes y desastres. Entonces, ellos lo que quieren, según lo que hemos entendido, quieren ayudarnos. Porque ellos alcanzaron a hablar de que venían en son de ayudarnos. O sea, que sembremos árboles, que cuidemos el agua. Y mire que está comprobado. Aquí llevamos casi dos años de verano. Caen unos aguaceritos y no, mire como está de seco todo. Y ellos tratan de dar a entender eso porque mire que allí andan los vecinos. Alguien le, como cuando habló de agua, le pasó una vasija con agua. Y este ser se paró como con una ceremonia tremenda, así bien, se fue parando, pero tranquilo. Porque él estaba, según cuenta doña Doris y la señora que estuvieron ahí en el trapice, se sentaba en posición de loto, así, con las piernas así, delante de todos ellos. Y cuando le pasó la vasija con agua, se paró y no se la tomó, sino que se fue hacia un árbol. Lógicamente está de noche, pero ella vivía, aunque fue a la elección del árbol, parece ser que la echó en el árbol. O sea, que ahí está el mensaje clarito. Están hablando de que cuidamos el agua. Y el árbol venía, y la vasija venía con un poco de hojitas pegadas allí. Y volvió y se sentó en el mismo sitio donde estaba sentado sin mirar. Imaginen, ahí, según cuenta ella, se volvió y se sentó en la misma posición y le entregó la vasija a la señora. Pero, otra vez. Entonces, bueno, posteriormente, eso fue ya el 28 de diciembre, que lo vimos posteriormente. El día que yo lo vi allá donde los primos fue la noche, yo no me quedé. Porque yo siempre, yo solo aquí, porque yo vi que era como en dirección de esa loma, de esos cerros, otra vez para mi casa. Entonces, ese día yo me fui, apagué las luces y me fui en la moto. Y subiendo la loma venían dos motos. Resulta que era mi sobrina con unas amigas. Que venían a quedarse, y unos amigos venían a quedarse aquí en la finca, traían remesas, para quedarse dos días acá o tres días. Y entonces, resulta que esa misma noche, a las 10 de la noche que estaban ellas ahí dispuestas a hacer como una cenita, se les apareció, se les apareció ese cer ahí en el corredor a mi sobrina. Y le digo que, me di cuenta que ella sí se asustó bastante, bastante, porque se les presentó, los perros ladraban allá en el cerro, atrás de la casa donde está el tanque de reserva del agua. Y ella tenía la luz del corredor apagada, la luna y todo lo mismo, noches de luna. Y ellas estaban adentro ahí recolchando, y estaba mi sobrina en el corredor, cuando dice ella que miró hacia la espalda, cuando ahí, a los dos metros. Dice ella que es impresionante, pues porque ella sí lo tuvo la oportunidad de observarlo de cerca. Los brazos son por ahí cinco veces los brazos de nosotros, musculosos. Y dice ella que el traje negro no es traje negro, es la piel. Según por qué ella sí lo pudo ver, dice, es la piel negra, color como sea, brillante. Y la luz que sale no es de ningún aparato ni nada, sino que ella dice que sale de aquí, del pecho. Y coincide con, según lo que yo he investigado, que hay habitantes en otros planetas, que la luz que sale es del corazón, la luz, la llama del amor, la fuerza del amor del corazón. Coincide con, entonces, según lo que nosotros hemos averiguado, parece ser que vienen de otro planeta. Y mi sobrina sí tuvo la oportunidad de verlo porque insistió bastante en, inclusive, en entrarse a la casa, la rodeaba, la observó mucho, la enfocó con ese rayo. ¿Qué cambió para vos desde que tuviste este...? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió para mí? Pues, personalmente yo digo, yo siempre he tenido mucha conciencia acerca de lo que es cuidar la naturaleza y los animales y lo que trata de no destruirnos. Pero a partir de esa fecha, de esa época, sí ya uno ve que sí, uno tiene que ponerse pilas en cuidar más la naturaleza. Y ya uno ve que la cuestión sí va en serio. Porque parece ser que sí, en este momento, esta raza, nosotros estamos entrando en una etapa prácticamente, yo creo que final, y que sí, de nosotros depende que este planeta se sostenga, según lo que yo he podido captar. Entonces, sí ha cambiado mucho, aunque yo sé que para otras personas no, no le han parado a bolas, porque inclusive mucha gente se ha burlado, no han creído, dicen que son, que los gringos, que vienen a mandar, que son espías, que son los de Yones, que hay grupo, que hay entre otras cosas. Pero yo estoy seguro que son seres superiores, no puedo afirmar qué son, que sean extraterrestres, no puedo decirlo, o que sean de tal parte, pero sí sé que son seres personales. Un segundo, un segundo, ¿qué están pasando? Y hacemos este final. Bueno, ¿qué son? No podría decirles yo qué son, porque yo no tengo conocimientos muy avanzados para investigar qué son, pero sí lo que he podido captar sé que son de otro planeta, que son de otra parte, que vienen, y que ellos, lo que hemos podido observar es que vienen como en son de ayuda, y ellos, según la mirada de ellos, por ejemplo, cuando con mi sobrino estoy hablando, ellos se quedan analizándonos, son como observadores de nosotros, los seres humanos, porque según la forma que ellos miran, es como así, 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 y ellos catan cuando nosotros hablamos, y dan a entender, tratan de comunicarse con nosotros, pero sí son seres superiores. Otra cosa que también sé que son superiores... Disculpe, señor. Disculpe, señor. Disculpe, señor. Sí, eso quedó, la parte que quedó es lo que me interesa repetir y lo último que me faltaría repetir es esto que decías que algunos se burlan o que dicen que son... Sí, mucha gente no cree, porque usted sabe que estamos en este momento una raza bastante regida por el mundo material y todo el mundo le interesa otras cosas, pero la gente no cree en cosas que no sean de este mundo eso está comprobado ya, entonces yo ni quería entrevistar porque es que yo sé que la gente no cree en nada y la gente no le interesa nada pero nosotros lo que según este, inclusive Steven también y Nacho vimos todo esto, nosotros vemos que son seres superiores y que son buenos porque mire, tantas veces que han venido, no han ni siquiera dañado un árbol allá estuvieron en el corral donde tengo mis corderos allá, metidos allá y los animalitos apenas bramaban ahí pero no les hicieron nada no se enfermó ningún animal, no han dañado un solo árbol no han tocado a una sola persona, mi sobrina estuvo ahí cerquita al pie de ellos y nada le sucedió, ella estaba lo más de bien, no le hicieron nada ella sí se asustó, lógica, porque ella escuchaba como chichico, un sonido como cuando hubo un cortocircuito cuando se le acercaba y algo como que sucionando algo, entonces ella sí se asustó y se encerraron, pero ellos no hicieron nada aquí habían como 15 personas en moto, incluso el día cuando se les apareció en el patio otra vez les saltó por encima y nada, entonces yo estoy seguro que ellos son seres buenos que quieren es como ayudarnos a nosotros acá, como a que nosotros cambiemos pero eso yo creo que ese es duro el cambio Muchísimas gracias Genial Perfecto, bueno, lo primero que te pido es que me digas tu nombre completo como quieras que te presentemos Mi nombre es Nelly Varela Perfecto Nelly, ¿cuándo empezaste a escuchar que había cosas extrañas aquí en Gacimán? Mira, esto ocurrió exactamente el día 22 de diciembre Si tú recuerdas, se hablaba mucho de que el 21 de diciembre era el fin de la era maya, ¿cierto? Entonces, recordamos perfectamente la fecha porque incluso mi hermano dijo mira, ¿será coincidencias o qué, no? Yo estaba allá al fondo, estaba lavando unas cosas estaba pues totalmente dedicada al tema Cuando mi hermano llegué me dice Nelly, por aquí anda un hombre raro Entonces, dile a la señora de la casa que se llama Marina que nos preste la escopeta Entonces, yo la verdad me asusté, yo dije, ¿una escopeta para qué? Estaban moliendo, en total eran 14, 15 personas Yo le dije, bueno, si viene alguien en plan de problema, pues aquí va a haber es una desgracia y yo me llené de nervios Yo le doy a él la escopeta, le pido a Marina los tiros y yo me quedé en lo que estaba Cuando empieza el que corre, que mira, que va allá, que bajó, que no sé qué Entonces, claro, ya me llené de curiosidad Y a pesar de que sentía miedo, corría hacia allá porque estaban moliendo Y baja este, digamos, señor, porque es una persona alta, fornida, totalmente vestido de negro Entonces le pasan agua Yo suministré el agua a la señora en una vasija para que ella se la llevara Él la recibe Cuando él da la vuelta Yo, ¿qué te digo? Miro Él se sube, pero él no se toma el agua Él la derrama detrás de un arbolito que hay ahí Anterior a eso, mi hermano y las personas que estaban ahí en la molienda Lo ven cuando pasa, se salta ahí esa cerca que tiene su ingla Que es un pequeño arbusto, pero el hombre se la pasa de una forma veloz, ¿no? Entonces, pues eso llama mucho la atención Y la manera como robótica que estas personas caminan ¿Cómo es? Pues como así un paso lerdo, ¿no? Lerdo, pero rápido a su vez Eso pasa este día Todo el mundo paniqueado Sí, un par de preguntas que tengo que no entendí de ese día Después seguimos Primero me contabas que tu hermano agarró una escopeta Sí Y que estabas asustada Y después, ¿por qué le llevan agua? ¿Qué pasa entre medio a todo eso? Porque en medio de toda esta confusión La gente que está en la molienda Unos se asustan y otros lo toman como juego, ¿no? Empiezan a decirle, baja, no tengas miedo Te damos miel, te damos panela Todo esto Allá en el fondo, si tú miras, hay un tanque de agua Eso tenía una pequeña tapa Y esa tapa estaba rota Entonces, claro, las personas que están acá abajo Empiezan a tirarle trozos de caña Caña de azúcar Entonces, él responde tirando también un trozo de esa tapa, ¿no? Que es un eternito Eso En el momento que todo este marimán de ideas pasa Él baja y pide agua ¿Habló? Eso creen las personas que estaban más cerca a él Yo no estaba cerca a él Si pase el agua Contando, te pido que si eso lo retomes ¿Qué habló y pidió agua o alguien cree que habló? Varias personas Si ustedes han entrevistado a diferentes personas Siempre hablan del tema de agua Es lo que logran entender Agua Entonces, se le pasó en una vasija plástica Agua La persona que se la lleva a la señora Que es la directamente implicada Él se la recibe Pero él no se la toma Él da la vuelta Y la echa allá detrás de un árbol ¿A qué distancia te encontrabas En el momento que estuviste más cerca? Pues, es que yo por distancias No soy muy buena en ese aspecto Pero mira, la loma es donde Escribir en detalle Es una persona alta Fuerte, ¿no? Sin decir que sea gordo No Viene otro carro Viene otro carro por ahí Sí Un avión Hola 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 Bueno Bueno Te digo Es una persona alta Fuerte ¿Por qué no es una persona humana? Por los movimientos ¿No? Es demasiado rápido Aunque Te da la impresión Como te digo Como de Caminar torpe Es Es una cosa rara No tiene elegancia, digamos, al caminar Pero se desplaza muy rápido Y al momento de brincar, de saltar una barda Lo hace con una agilidad impresionante Y te digo más, ellos no se oyen el golpe cuando caen, no Pero se siente vibrar, como que se mueve la tierra, levemente ¿Y cómo es la vestimenta? La vestimenta de lo que yo vi, totalmente negra Para mí es una unidad, todo negro Yo no puedo decir que tiene botas, que tiene guantes No, para mí era una sola cosa Como te digo, lo vi era de noche A unos 30 metros más o menos Pero lo que sí sé perfecto es que le vi una hebilla cuadrada Y como dos lucecitas ¿Tuviste miedo? Sí Cuéntame lo que pasa Pues lo que pasa es que te digo En principio mi hermano dice Vienen en busca de un alguien, ¿cierto? Que estaba trabajando aquí Cuando él dice la escopeta Yo me paniqueo porque pienso Aquí va a haber una desgracia La persona supuestamente implicada Estaba muy en el centro de la molienda Pero yo pensé fue en eso Yo no pensé en ningún momento Como en seres extraños Ya luego cuando fui Ya cuando fui consciente De que lo que estaba sucediendo Era pues algo anormal Claro que sí sentí miedo también Bueno, te digo Pasa ese día Porque ellos duran aquí aproximadamente Cinco semanas Pasan dos semanas más o menos Yo estoy durmiendo aquí en la esquina de esta casa Y mi cuñada Que duerme en la otra habitación Prende una alarma Entonces le digo ¿Qué pasa? Y me dice Estos seres extraterrestres Me dice ella Andan por aquí Porque los perros ladraban Y ladraban Entonces Claro Yo también sentí miedo Yo miércoles ¿A qué pasa? Más sin embargo Yo le digo a ella Miremos por la ventana Porque la ventana Tiene unas rejas De hierro Miremos, ¿no? Yo sentía seguridad en ese momento Pero ella me dijo No Yo no soy capaz De todas maneras Yo también Dándome las de valiente Pero igual no lo hice sola Para entonces No estaba esa puerta Sino que había Era un alambre de púas Entonces esta persona Llamémosle persona Brinca Se brinca Y es cuando te digo Se oye Se siente, ¿no? El impacto que se mueve Y emite un sonido como Shhh Yo me Perdón Ignacio, estás en toma ahí, ¿eh? Señor Ignacio Hacia allá estamos tirando Gracias Sí Ya Entonces tengo Como cuando hay un cortocircuito Un shhh Pasan dos minutos Shhh Otra vez Y los perros seguían ladrando Y se desaparece Ya ahí termina O sea, se va Pero él sí estuvo por aquí varios días Y esto se convirtió Que te digo En una romería impresionante Tanto así Que fuimos a la tercera brigada En Cali A pedir un apoyo, ¿no? Porque esto Era la locura Motos, carros Y la gente Pues En una actitud Muy Descortés Y te voy a preguntar Unas cosas De esa noche ¿Tú te despiertas Y empiezas a mirar O no entonces? Que no termine de entender Todo fue por sonidos No, yo en esa noche No lo vi Más sin embargo Estoy casi Cien por ciento segura De que él estaba aquí En este alar Y estaban solas En la casa Sí Y mi papá Que como ves Es un anciano ¿Y qué hablaban Tú y tu cuñada Durante ese momento? No, yo le dije Marina ¿Qué te parece? O sea Están ahí Asomémonos Por la ventana Y le preguntamos ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Ella me contestó Que no Que ella le daba Muchos nervios Yo la invitaba Más sin embargo Yo sola No era capaz De hacerlo En la compañía De ella Sí Pero yo Sentía temor ¿Y cuánto tiempo Estuvieron aquí? Más o menos Cinco semanas No, no Fui con él Ah, con este señor Eh Di tú Una media hora Y durante esa época Durante esas Cinco semanas Nosotras Nos encerramos Seis y media De la tarde Ya no queríamos salir Y todo lo que había Que hacer Hacerlo rapidito Porque teníamos miedo De estar acá afuera ¿Y los seres Era un solo cero? Aquí en este lugar Solo vimos uno En la finca Más adelante Vieron dos Sí Y bueno Entonces Después de que Y después de Cuando fue Aquella noche Después de que ¿Cómo se dieron cuenta Que se fue? Por los perros Por los perros Porque ya se quedaron Tranquilos Ya no se volvió A escuchar nada Y te cuento En este momento Hoy estamos A 12 de octubre Se habla De que están Aquí Nuevamente En la zona ¿No? Directamente En este lugar No Pero en el Alisal De pronto Ya ustedes Lo saben Este Y Yo vuelvo A aquella noche Primero Como para terminarlo Y Después de que Los perros Se callaron ¿Salieron a ver Que había? No Ni de fundas Cuéntame Que no salieron No No salimos Por temor Siempre me da miedo Y si tú observas No tiene abovedado La casa A mí me dio Por pensar Que en un momento Dado Se podría meter ahí Y caer adentro Pensé en ese momento Eso Entonces Sí Me dio nervios ¿Y después De esta medida De silencio Se olvidaron? Sí, sí, sí Claro Perfecto ¿En qué te cambió Esta experiencia? Pues ¿Qué te digo? Como experiencia Es muy interesante Porque Uno lo cuenta Y no le creen Piensan que Pues de pronto Es siento Fantasioso Mentiroso Que se yo Pero las personas Que lo vivimos Sabemos Que fue así ¿Y qué te digo? Pues No sabemos Quizá hay seres De otros Planetas O qué sé yo Visitándonos Nos llama mucho La atención ¿Por qué en este lugar? ¿Qué hay aquí En particular? Nos llama mucho La atención Eso Perfecto Muchísimas gracias Bueno A ti Bien Cuidado Bueno Luis Bueno Luis Me ves aquí Primero te pido Que digas tu nombre Completo Aquí estás En el renovado Luis Hernado Perea Y bueno Fuiste testigo De todo esto ¿Verdad? ¿Cuándo empezaste A escuchar hablar A escuchar hablar De esto? En el mes de De noviembre ¿Y qué escuchaste primero? Lo primero que escuché yo aquí en la casa Fue cuando me presentó ahí en la casa ¿Y cómo fue eso? ¿Qué estabas haciendo? No pues yo estaba adentro Cuando oí la tiré el perro Afuera Entonces yo abrí la ventana Y asomé cuando El tipo que me presentó ahí al frente Pues yo estaba adentro en la pieza ¿Y cómo era? No eso era grueso Alto Pero no me presentó así parado No como está usted ahí No Sino como currucado Como un gorila eso Era un problema Fuera de lo que usted Era vestido de negro Bastante cuajado Cruzo así Pues yo no le dijo Como que cargaba Era un casco Porque yo le vi No le vi ojos Nada Claro que era un ser Eso era un ser humano Si o no ¿Y qué hizo? No pues yo ahí llegué Y le pedí Primero Primero lo que hice Fue por ponerle Fue Le 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 comenté La palabra de Dios Primero Y después le hice Unas preguntas Le pregunté Le dije No hermano Déjeme dormir Hermano No me trasnoche No me moleste la vida Y el último Le dije ¿Y a dónde venía? Y me mostró Con la mano cruza Hizo así como un robo Cuando el hermano mío Flaco Rafael Cuando arrimaba Por aquí Que me oyó Que el perro Le latía Cuando Rafael Lo oyó Y cuando pisó Ayer Esquina Ramada Dijo Rafael Hola Luis ¿Qué te pasa? Cuando ese cliente Vio a Rafael Vea Dos pasones Y brincó Por aquí Por aquí Y salió Para Y Rafael Salía tras de él Y Rafael Detrás de él Yo les dije Ahora que salía Detrás de él Y eso fue Lo que vi yo Allí en la casa Y las veces Que entro Allí en la casa Porque entro Unas siete veces Una vez Me parchó Allí en el motor Otra vez Pues aquí No es para los de limón Otra vez Me parchó Allí en esa loma Y eso último Me prendió Con una Con una lámpara Aquí Roja Como un intermitente Así hacía Ahí la tuve Un rato Y después Llego Y se apagó Y volví Me la prendió Y ya Cuál Lo último Y ya la apagó Eso hizo Como un robo duro Y yo ¡Horrao! Puerca Y se Vivo que era Que estaba comunicando Era con los otros Lo que me contó Rafael Es que La primera vez Que lo vieron Ya los perros Estaban nerviosos Desde antes ¿Ah? Que los perros Estaban nerviosos Desde antes Que él estaba atento Porque los perros Habían estado nerviosos ¿Lo puedes contar por favor? Los perros Mantía muy atento De eso Ese perro Lo sentía A los 30 metros Eso cuando Sentía así Por parada La orejita Y ¡pum! Salía preciso Pegaba Y lata Y la lata Y pasaba Pues yo Puedo hacerlo Más Hasta se filo Pasaba ¿Qué crees Que puede haber sido? ¿Ah? ¿Qué crees Que puede haber Que pueden ser? Que quieras Que quieras Personas Eso no dicen Que uno es extraterrestre Pues Eso tiene que ser Un ser humano Eso dicen Que son extraterrestres No dicen Que la gente Nos lleva Una cantidad Nosotros De inteligencia Sí Pues aquí Estuvieron varias veces Para el mes de Noviembre Diciembre Y pues aquí Lo sentí La última vez Que lo sentí Lo vi fue el 2 de enero Y ahí para allá No He oído Que por ahí estaba Que lo han visto En cierta parte Pero yo no sé A ver Aquí yo no Aquí ahora 15 Ahora un mejor Es que lo veía Llena de huescada Pues no lo vi Sino que el perro Estaba latiendo Y eso Estaba haciendo Como un robo duro Y yo me asomé Y yo me asomé Y eso ya Apenas Me dio sentir Se quedó callado Eso ¿Qué tipos de movimientos Hacían? ¿Cómo eran los movimientos Que hacían? Eso El movimiento Es como un gorila Brincado Así Como lo hizo Ravel Ahora Oiga Eso no camina Como camino No parado No Eso es brincado Como se coge unos brincos Y donde cae Se siente como el peso El estruendo Se siente como una cosa Como pesada Y eso no respeta Por aquí pasa Por medio esta caña Y eso no se haya bulla De nada Cuando menos Pensa lo veía Usted a la loma Y eso no se bulla Eso era que Eso Pero eso es un ser humano Muchísimas gracias Luis Sí Va a ser la única Él dio pasar una nave Veinte días antes Eso es lo que dio Como a las ocho y media La noche Ah Ah no Aquí La nave que pasó Venía de aquí Pasó hasta allí Volvió Desapareció ¿Qué sería la nave O qué? Gracias Esos son Son seres de otro planeta ¿No vio? ¿No cierra? Es fácil